La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha presentado este lunes la Noche Blanca 2021, con la que, según la EDIL, se festeja el fin del verano y donde la cultura sea dueña de las calles sanroqueñas. Ruiz explicó las actividades programadas para esa noche y, además, mostró su agradecimiento a los departamentos municipales que organizan esta noche especial y finalizó invitando a todos los vecinos y vecinas sanroqueños y del campo de Gibraltar a que participen y disfruten de esta actividad. A las 20.30 horas damos comienzo a la gala presentada por el ilusionista Aaron Varela, donde contaremos con un espectáculo de magia, de humor, de animación y de baile para los más pequeños, además de un espectáculo de fuego y circo en la Alameda Alfonso XI. En cuanto a los museos, el Museo Municipal Cartella y Ortega Brú ampliarán su horario hasta la medianoche con acceso libre a partir de las 20.30 horas. Seguiremos con un espectáculo de animación donde una manada de caballos hinchables de color blanco y de gran tamaño recorrerán nuestras calles dirigidos por tirititeros con elegantes trajes creando una atmósfera fantástica de ensueño. A las 22 horas, en la Plaza de Armas, contamos la historia de San Roque con arena, una puesta en escena espectacular donde el artista hará que la arena vaya cobrando vida en forma de dibujo, creando nuestra propia historia. La cultura, la historia y nuestras tradiciones, así como los encantos turísticos de nuestro municipio, harán que vivamos un espectáculo mágico que logrará emocionarnos y hacernos sentir todos los valores de nuestra historia. A las 22.30 horas, en el callejón de la Iglesia Santa María Coronada, disfrutaremos de un espectáculo de cuentacuentos, de terror, titulado Historias inquietantes, una colaboración de varios años ya con la delegación de biblioteca. Y, por supuesto, la música también es protagonista en esta noche tan especial. Sobre las 11 horas de la noche, en Los Cañones, disfrutaremos del grupo linense La Tournée. Y a las 12 de la noche, nos cambiaremos de ubicación a la Plaza Espartero con el grupo Los Mamidadis. Me gustaría trasladar un agradecimiento un año más al equipo de Cultura, de Turismo, de Multimedia y de Obras y Servicios del Ilustre Ayuntamiento de San Roque que hacen posible el desarrollo de esta actividad. Quiero trasladar una invitación a todos los vecinos y a todas las vecinas de San Roque y del Campo de Gibraltar, así como todas las personas que están visitándonos en esta fecha, a que participen y disfruten de esta gran actividad que hemos preparado con todo el cariño. También añadir que todas las actividades contarán con las medidas de higiene y de seguridad que establece la norma.